91.1 Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un cielo diáfano, clarito como el cielo. Pero, nuestro programa, ¿dónde está nuestro programa? Vaya uno a saber, porque uno lo larga, pero después cuando sale ya no pertenece a uno. Son como los libros, son como las cosas que uno escribe. En el momento en que salen de uno, dejan de pertenecer. Y pasan a formar parte de todos, al menos esa es la idea. Nuestra radio, la mural, la 91.1, la voz comunitaria de Chipoleti. Enrique Santos Dicépolo, nuestro estudio. En los controles, mi compañera, la responsable de que todo salga bien, a mi carril. Quien te habla, Tony Miglia Nelly. Estaremos hasta las 16 en esta propuesta, en esto que pretendemos sea una zona de lucidez implacable. Que caiga quien caiga, y cueste lo que cueste. Un puente entre vos, nosotros, y un conocimiento medianamente razonable, que nos posibilite vivir un poquito mejor de cómo estamos. Nuestra onda sale, como te decía, por la 91.1, la frecuencia modulada estéreo. Y si no, a través de internet, para todo el mundo, desde acá, www.radiomuralfm.com.ar Nuestros contactos, a través del Facebook, el del Grito del Silencio, a través de WhatsApp, 155-093-363 155-093-363 El directo de la radio, 478-3568 Nuestra emisora, nuestra voz comunitaria, nuestra razón de ser del periodismo crítico, está en el medio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia. Devuelvan los libros, que son de todos. Los libros se prestan y se devuelven. Chipoleti, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina Vienen por el agua, vienen por la tierra Ya vinieron por las conciencias dormidas, por los salarios Ahora viene la ceniza Y habrá que acomodarse Por eso decía al principio, cielo diáfano Hasta noche, por lo menos, los aviones Que siempre pasan por encima de mi casa Fíjate vos que loco, ¿no? Ya sé cuando son los de las 7 de la mañana Los de las 8, los de las 10 A la noche, a partir de las 8 de la noche Las 10 y la 1 de la mañana Por suerte, los aviones están circulando Pero no se descarta una cuarta Erupción del volcán Calbuco Bueno A ver Tenemos Ayer te acordás que Comencé Describí la situación que se está dando En Neuquén Con motivo de Este intento de abuso Por parte de Desconocidos entre paréntesis O con signo de interrogación Porque hay gente que dice que Los chicos del barrio Ahí Se conocen todos Este intento de abuso Hacia una nena De 8 años En la escuela 140 Hay todo un revuelo Y Y hay acusaciones Cruzadas Ayer sacamos a un grupo de directores Directoras En solidaridad Con Las autoridades de la escuela 140 Que fueron separadas Preventivamente del cargo Aten también Se solidarizó El gremio docente Y A ver Hoy empiezan A decantarse Algunas cosas Y aparecer Algunas miserias También Porque todo el mundo Quiere Jugar O tener su minuto De fama Más allá De los problemas Serios Que implican Que alguien Haya podido entrar Y que a mi juicio Siguen siendo Las auxiliares De servicio Responsables De las puertas De las escuelas ¿Pueden estar rotas? Sí ¿Pueden estar defectuosas? Sí ¿Pueden algunas No tener la barra De seguridad? Necesaria Y obligatoria Que marca la ley Sí Pero no es una maestra Ni es una directora La que tiene que estar Cuidando las puertas Que tienen que estar cerradas Esto fue un descuido Fue un error Fue Lo que ustedes quieran La cuestión es De que un pibe Un tipo Estaba en el baño Esperando Anda a saber En qué condiciones Drogado Pasado de alcohol O directamente Liberando Sus pulsiones Sus pulsiones Más básicas ¿No? Esto de Del abuso Y de la violación Menos mal Que la nena Tenía conocimientos De defensa personal Pudo zafarse La historia Nos dice Que luego Fue contenida El comunicado De la propia escuela Fue contenida Durante todo el momento Sí, sí Fantástico La tenían abrazada La maestra La nena estaba asustada Obviamente Esto de la adaptación Pasiva y activa ¿No? Qué fantástico Porque la adaptación La adaptación A un sistema De manera activa Fue el hecho De que la nena Se defendió Aplicó Sus conocimientos De defensa personal Felicitaciones A mamá Y a papá En caso Que tengan Los dos Por haber permitido Que la criatura Se defienda Y sepa Defenderse Porque esto De la otra mejilla Sabés que Es muy cristiano Y los cristianos Yo no les creo mucho Porque en general Son truchos Tienen doble moral Ni olvido Ni perdón Ya lo hablamos ayer A todas las cosas Que ocurren Entonces la nena Pudo tener Una adaptación Activa La adaptación Pasiva Es la negativa Es la que te permite Que vos te quedás Inmovilizado La nena Se defendió Pero después Fue a currucarse A los brazos De la maestra Está fantástico La contención El hecho es que El tipo Estaba esperando En el baño Podía haber sido Ella Como podía haber sido Cualquiera Salvo que haya Cosas que no conocemos Pero bueno Estaba en el baño Entonces ahora Comienzan Las O se profundizan Las acusaciones Y empieza Las opiniones De uno Y otro Lugar Si Fíjate que El diario Señala Una comunidad Quebrada Por un intento De abuso Los padres Denunciaron A la dirección De la escuela El gobierno El gobierno Dice que va a realizar Obras Para garantizar La seguridad Porque lo que Se está diciendo Es que los paredones No son lo suficientemente Altos Las puertas Que muchas veces Se vienen denunciando Desde hace tiempo Los problemas Los problemas edilicios Si, si, si En eso Estamos de acuerdo Ahora bien El caso Según la mañana Además Desnudó Diferencias Entre directivos Docentes Y padres De alumnos Y puso A las autoridades De educación En jaque Ya que Hasta que no estén garantizadas Las medidas de seguridad Que en su mayoría Se relacionan Con obras de infraestructura La escuela La escuela No reabrirá Sus puertas Ahora bien Por parte De Las familias Las familias Testimonios Directos En este caso Una mamá Jessica Zúñiga Madre de una alumna De la escuela primaria No la conozco No sé quién es Señala que Ya le habíamos Hecho saber A la directora Que se estaba Estaban dando Ciertas irregularidades Algunas docentes Maltrataron a los alumnos Y nadie nos escuchó El consejo provincial Ni se enteró Por eso No la queremos Ni a la directora Ni a la vicedirectora Ni a los porteros Sostuvo esta mamá Entre esas irregularidades La madre mencionó Que luego del recreo Los porteros No cerraron la puerta Por la que había ingresado El agresor De la niña De ocho años También se señaló En una reunión De padres Se acordó Que ni las niñas Podrían ir al baño De a dos Porque el pasillo Es sumamente oscuro Y eso tampoco Se habría respetado Ahora vos fijate Históricamente Cuando hay problemas En las escuelas Entre familias Y escuela Automáticamente Desde un sector Desde un sector No todos Desde un sector Docente Aparece Son punteras O punteros Del MPN Siempre aparece Esto Y por el otro lado De hecho Cuando ha habido Huelgas Por ejemplo Docentes Siempre han sido Señaladas Madres Padres Del movimiento Popular Neuquino Que quieren romper Las huelgas Esto es cierto Algunas veces Si es cierto También es cierto De que hay mamás Y papás Que se cansan Hubo meses Sin clase En Neuquén En los últimos años Se han perdido Más de un año Y medio De clases En los últimos Cinco años Para que tengas Una idea Ahora bien Acá lo dice Clarito Dejaron abierta La puerta Y esto no es Responsabilidad De las maestras Si las maestras Están en clase Difícilmente Pueden saber Que es lo que Está ocurriendo En el perímetro De la escuela O del jardín Ahora vos Fíjate Como se contrapone Esto En Cotalco En algunos jardines Con esto De que quieren Aplicar Nuevas metodologías Que en realidad Vienen de hace Muchos años La doctrina Reya Mille Que viene de Italia De hace muchos años Esto de Que es muy parecido A la pedagogía Waldor Puertas abiertas Ajá Puertas abiertas Y Puertas abiertas Estamos hablando Apertura a la comunidad O puertas físicas abiertas Si esto es así Es un riesgo Porque insisto Nos estamos pasando De un extremo A otro De la severidad Absoluta De la escuela Prusiana Las filas El maestro En su rol La represión Que implicaba La educación Enciclopedista Que más allá De todo lo que vos quieras Hizo grande A este país Y las nuevas Modernas Teorías Si Conductistas Bueno No son tan nuevas La pedagogía La pedagogía De liberación Que estamos todos De acuerdo Con eso Pero digamos No hay un eje No hay un 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 A ver Un mínimo Encuadre De algunos aspectos Que no se tienen Que discutir Y esta rivalidad Por eso me sirve Esto tema Yo no quiero ahondar Tanto Ni cargar mucho más Las tintas Porque si tenés Si te vas a A las opiniones De De La gente Que opina En el diario Y Cualquiera Pues fíjate que Hay un chico Facundo Morales De Orio Que dice Como ex alumno De la escuela 40 Pongo las manos En el fuego Por los directivos Está fantástico Esto Está bueno Ahora Por eso No me interesa Ahondar El hecho en sí Que es serio Que es grave Porque como siempre ¿Te acordás Lo que pasó Con El El docente De música Acá en Chipoleti Se armó un gran revuelo Si Sospechado O acusado De tener De tener Este Actitudes De abuso Hacia niños Y niñas Y ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró? Horas En lo que significa La escala del tiempo Horas Y así es todo Por eso no me interesa Detenerme En el caso específico De la escuela Que es serio Lo reitero Y que sigo Sosteniendo Que las puertas Corresponden A los auxiliares De servicio Porque ahora dicen Que no Que yo me quedé En el tiempo Y que no se dice Más porteras Y porteros Auxiliares De servicio Bien Como ustedes quieran Yo creo que Un serio problema Arranca con que Los auxiliares De servicio Están en el gremio ATE Y deberían estar En ATEN Porque si están En una escuela Y tienen funciones Dentro de las escuelas Y el gremio Que en cierto modo Representa Al universo docente Es ATEN Deberían estar En ATEN Es mi postura Pero por otro lado Me gustaría Ir un poco Más atrás Y también Fijar posición Porque esto Que está ocurriendo Solamente Sirve Para reafirmar Una vez más La ruptura Amorosa Por decir así Que dejó de ser Hace mucho tiempo Entre La comunidad Y la escuela Que no son todos los casos Es cierto Pero en la mayoría Si Sobre todo En muchos barrios Alejados Si De El centro Esto es así Y esto A mi juicio Primero comenzó Con lo que implica La ruptura Del icono Del mundo simbólico Tanto de la familia Como de los chiquitos Acerca del rol docente Si bien Si bien Tanto Docente Médico Cura Siempre fueron los referentes De una comunidad Con los años Con el acceso A las redes sociales Se fueron cayendo Algunas imágenes Los curas Comenzaron a ser pedófilos Los médicos Comenzaron a tener problemas De mala praxis O salir a las calles Y los maestros Dejaron de llamarse maestros Para llamarse Trabajadores de la educación Y La familia También cambió Mamá Tiene que salir A laburar Papá A lo mejor No tiene trabajo Y está con un plan Hace No sé Dos generaciones Todo fue Modificándose En el tiempo En algunos aspectos Para peor Porque en ese mundo simbólico Donde había un respeto Profundísimo Hacia el docente Hoy Cambiaron Como decía El juez español Este juez De menores Antes Cuando éramos chicos Si la maestra Nos retaba Y lo decíamos En casa Nos ligábamos Un sopapo Y la pregunta Era ¿Algo habrás hecho? En cambio Ahora Las maestras Y los maestros Tienen que estar Con cuidado Para que no vaya Una mamá Como pasa O papá A agarrarlos A trompadas O agredirlos O perseguirlos Fuera de la escuela O la agresión Misma De algunos pibes Y algunas pibas Que están dado vueltas Ahora Estamos hablando De un mundo Impoluto Todo blanco Puro No No Pero tampoco Tampoco Más allá de que En su momento Y obviamente Pasó desapercibido La figura Del rol docente Fue modificándose Con el tiempo Y fue desvalorizándose Como fue desvalorizándose La educación Mucha plata Mucha inversión Pero en los resultados La Argentina En los últimos tiempos En los últimos 10 años Cerca de 250.000 Alumnos Perdió la escuela Pública En la Argentina En Capital Federal Hay más escuelas Privadas Que públicas Entonces digo No es esto solamente Un tema De un sector Sino que en general El valor Icónico De la educación Para mí No lo es tal Entonces Cuando Se cambia La figura De trabajador De la educación Yo siempre mismo Yo hago siempre La misma pregunta Vos a un médico No le decís ¿Cómo le va A trabajador De la salud? Vos le decís Doctor Y a un abogado Vos no le decís ¿Cómo le va Trabajador De las leyes? Le decís Abogado O doctor Aunque Esto genera Siempre discusiones Yo coincido De que a diferencia De hace muchos años Este viejo Este viejo Encuadre De la maestra La segunda mamá El apostolado Como que tienen que Laburar gratis En su momento Hubo Es cierto Hubo mucho tiempo Ayer Estaba mirando Estaba mirando Un noticiero Un maestro Estuvo cinco meses En un lugar Sin cobrar todavía Por un error Administrativo Pero él Prefirió Seguir dando clase Antes que los chicos Perdieran Un solo día Frente Al pupitre Al lado Mejor dicho Frente al pizarrón Bueno Son decisiones Para algunos Eso será Una quijotada Para otros Será una estupidez Bueno Tiene que ver También con la vocación Y tiene que ver También en cómo Se encara El rol Porque en los últimos Años Se ha transformado La carrera docente En una salida Laboral rápida En Cutralcoa Hay cerca de 300 400 Maestras Jardineras Que no quieren Titularizar Escuchaste bien 300 400 Maestras Que no quieren Titularizar ¿Por qué? Porque no quieren Estar frente a Aulas Solamente quieren Ser preceptoras ¿Por qué? Porque no quieren Estar frente a los pibes ¿Por qué? Porque los pibes Están chapita Y esto ya lo sabemos A ver Esto es una realidad Vivimos en una sociedad Crispada Con problemas Con agresiones Con dificultades Por consiguiente Los chicos Repercuten en la escuela Y no quieren Estar frente a Aula Pero esto no es Novedoso Hace unos 8 años 7 No, perdón 6 años Más o menos Salió un informe Que el 70% De los docentes Ya no querían Estar frente a Aula 70% Hace unos años ¿Y esto por qué? Porque ya dejó De ser una tarea Grata Es cierto Que hay algunas Docentes Y algunos docentes Que conozco Siguen todavía Enarbolando La bandera De la vocación Por sobre todo Conozco gente Incluso maestras Que tienen mucha guita Pero mucha guita Familias Muy pudientes Y sin embargo Vos les ves Como se les transforma La cara Y les brillan los ojos Cuando hablan De sus alumnos Y de lo que están Haciendo con ellos O sea que Tampoco tiene que ver Con una cuestión Ahora En muchos lugares Se ha transformado De una salida laboral Rápida Con una precaria Formación Con una terrible Manifestación De ignorancia Cultural Con una tremenda Carga negativa De interpretación De textos Que tienen que ver Con lectura En general Con horrores De ortografía Las nuevas camadas Entonces Eso también Es un factor A tener en cuenta Porque quien está Del otro lado Si a eso le agregas Los paros Los problemas edilicios Los paros De los auxiliares Etcétera Etcétera Los problemas climáticos Hay un encono Hay un encono Que se ha ido Profundizando Con el tiempo Entre la familia Entre comillas Sea como sea Y la escuela Y ese A mi juicio Es un problema Que hasta que no se subsane Van a pasar cosas Como estas Porque años atrás Llegaba a ocurrir esto No iban a ir Contra las maestras Si no va a decir Che pero que barbaridad Como pudo ser esto A ver como podemos Resolverlo Ahora no Ahora son dos bandos Porque yo Que hace 25 años Que vengo Trabajando con docentes Te mentiría Si te digo En más de una oportunidad La descalificación Hacia la madre Que tiene el pibe Hacia el padre Que tiene el pibe O vos te crees Que es todo Todo inocencia Y pureza No, no, no lo es Y por otro lado Pero hasta lo ves en el diario Agarrá el diario Y de hoy lo que opinan Muchos sectores De las maestras Y de los directivos Hay como un odio Una cosa Viste Que es muy difícil De explicar Y en el medio Están los pibes En el medio Víctimas De esta ruptura Amorosa De un pacto Que no tendría que haberse Jamás roto En su momento Cuando se comenzó A denominar Trabajador de la educación Se rompió un símbolo El símbolo De la maestra Si bien Hace muchos años Incluso Se la tenía Hubo un libro Que yo siempre suelo mencionar Que se llama El sexo de la señorita Que se escribió Creo que allá En los 70 Que tiene que ver Que la señorita Es mujer Tiene sexo Duerme Tiene hambre Tiene problemas familiares Que no es exactamente Una mamá Que baja la cabeza Y que todo lo puede Y que puede Planchar Lavar Cocinar Atender Hacer dormir No, no, no La maestra Eso era antes Pero también es cierto De que a la maestra No le llegaban Todos los problemas Que llegan hoy Porque antes Los problemas Se resolvían en casa Es más Te rompían La cabeza De una trompada Si vos Llegabas a contar En la escuela Lo que te pasaba a vos Una sociedad hipócrita Si, pero siempre Las hubo Y siempre las habrá Y las hay Y en eso No voy a discutir Con Galeano Pero antes La maestra Tenía otro rol Obviamente Que no le llegaban Todos los despelotes Que hay en la casa Ahora si Porque la casa Ya no es la misma Casa de antes Ya dejó de ser La familia Ingalls Ni siquiera La de los locos Adams Que sería lo correcto Lo ideal para mí Familias destrozadas Problemas económicos Ausencia de trabajo Ausencia de lo que es Una cultura del trabajo Todo esto Repercute en la escuela Asentamientos Violencia creciente Alcohol Drogas Todo esto antes No pasaba Y si pasaba No se sabía Pero aún así En la escuela Esto no repercutía Entonces Se fue cambiando Con los años A esto Agregale De que Perdió Cuando ve La familia La familia ve A la maestra En la calle Fumando Parisien Escupiendo En la calle Puteando Contra el gobierno Y parando La escuela El valor Por el ícono Que tenía En su momento Esa familia Que gane Que gane Que gane Mucha guita La maestra Más vale Obviamente Tendríamos que elegir También la calidad Y a lo mejor Ni siquiera Tendrían que existir Los institutos De formación docente Como en otras partes Del mundo Pero bueno Esto es otra discusión Lo que acá está pasando Es la ruptura Del pacto amoroso Que hubo Durante muchos años Y esta ruptura De esta relación Impide cualquier Tipo de tratamiento Del tema Porque el encono Ya viene de antes No es que ahora Aparece Con este intento De abuso Que alguien se metió Dentro de una escuela Aparece toda la bronca Hacia la escuela 140 Como podía haber sido Cualquier otra escuela Esto viene de antes Porque hay bronca Porque la gente En la casa Está con bronca Porque a la maestra De sueldo básico No le alcanza el laburo Y porque también Tiene quilombos En su casa Obviamente Y porque también Tiene despelotes Con los directores Con los supervisores Con el consejo A ver Hay toda una crisis Muy muy Exacerbada Que repercute Por cualquier momento En cualquier modo De cualquier manera Y un hecho Como este Gravísimo De seguridad En una escuela Que afortunadamente No pasó a mayores Es La causa Pero Ideal Para profundizar Aún más La bronca Que hay Entre Madre y padre Con escuela Y mientras Eso siga Ocurriendo Difícilmente Vamos a poder Salir Para obtener Una educación De calidad Independientemente De la responsabilidad Del Estado Como siempre Que reitero Reitero Podrá Afectar El 6% Del presupuesto Podrá ser Un montón Pero en Cotalco Por ejemplo Hace 15 años Que no se hace Una escuela Y mientras Voten Eso es un solo hecho Y mientras Voten con Tres Con gente En el interior De la provincia Que tiene que hacer Cola Porque no hay Aulas Porque no te hablo De Salita de 3 Te estoy hablando De Salita de 4 Y de 5 O primer grado Mientras vos Tengas Familias Haciendo cola O después Ir por sorteo Porque no se hicieron Nuevas aulas O no se hicieron Nuevas escuelas Es comprensible Que la gente Esté enojada Y la responsabilidad Fundamental Es del Estado En una provincia Donde ahora Donde ahora Y esto también Es un tema Que seguramente Se va a armar Mucho Mucho debate Porque anunciaron Desde Nación Que van a hacer Un tren Para que Vaca Muerta Tenga contacto Directo Para ahorrar costos Contacto directo Con O Buenos Aires O lo que sea Imaginate No tenemos No tenemos Un tren Nosotros Para movilizarnos Acá en el valle Presos del monopolio De Cocó Y de otras Con todos los problemas Que tiene Ahora sale Nación Diciendo que va a ser Un tren Para favorecer A Vaca Muerta Para bajar los costos Porque Vaca Muerta Hasta hoy Está dando Pérdidas Porque el petróleo Está muy bajo El costo Y porque extraer El petróleo Bajo el método No convencional Excel Hoy En Vaca Muerta Es más caro Entonces ¿Cómo no querés Que la gente Se crispe? El usuario Que tiene que estar Dependiendo De un colectivo O en el caso Fíjate Con el tema De que no salgan Los colectivos Porque no hay visibilidad Por las cenizas Que vamos a tener Que acostumbrarnos Y ver De qué manera Resolvemos esto El tren Sería lo ideal Porque no hay problemas De semáforos No hay problema De que alguien Venga de frente Sería el método Ideal ¿Por qué solamente Neuquén Chipoletti? No No Cenillosa O Zapala Con Chichinales Como era antes Más allá de que pasaba Una vez al día Bueno En todo el mundo Tenemos frecuencias De tren Entonces hacer un tren Ahora para Vaca Muerta Pero yo te lo vengo diciendo La prioridad hoy Es el petróleo No la gente La prioridad es La empresa Que saca el petróleo Por eso van a ser Incluso una autopista Allá de Añelo O de Centenario Añelo Para que los camiones Puedan circular Porque son Dos mil camiones Por día Prácticamente ¿Entendés Cómo había en la mano? Entonces la gente O al menos Y si querés Mirá Corro a la gente Yo tengo bronca Porque yo primero Quiero escuelas abiertas Con excelencia de calidad Quiero tener mejor calidad educativa Que una escuela privada Más allá de que La mayoría de las maestras Que trabajan en privada Son maestras Que trabajan también En pública En general O formadas en la escuela Estatal Yo quiero Educación para todos Yo no quiero Que haya tanta deserción No quiero que haya tantos frenos Por la propia limitación De pibes Que no saben interpretar Un texto Ni pensar en abstracto Y por eso en la universidad No tienen cabida Y a gatas Llegan a quinto año Yo no quiero Que este enfrentamiento Se siga profundizando Y descalificando Porque uno Es de un partido Es de otro Te comento La mitad de las maestras Por lo menos Son del movimiento Popular Neuquino Así que tampoco cabe Tampoco cabe Esto de descalificar Que venga mamá o papá Como puntero Más allá de que existen Sí, claro que existen Pero acá el hecho concreto Es que falló Un sistema de seguridad Y que el privilegio Se lo está llevando En este caso Vaca muerta El privilegio Se lo llevan Los bancos Y las tarjetas El privilegio Se lo llevan Las grandes empresas Que han ganado fortunas Y nosotros En una provincia Que supuestamente Rebalza Rebalza En energía Tenemos 5 o 6 centrales Que tenemos petróleo Y gas Para alimentarnos A todo el mundo No pueden poner Más personal O lo que es peor Todos los cargos En el caso de auxiliares Siempre son La mayoría Son punteros O han estado Dentro de la estructura Del movimiento Popular Neuquino Más allá De que estén Ahora en Ate Entonces digo Te das cuenta Está todo mezclado La Biblia Junto al calefón Insisto La El trabajo docente Es un trabajo Claro que sí Pero no es cualquier trabajo Mientras se Se sostenga Esta profunda división Que existe Entre la familia Y la escuela Va a ser caldo De cultivo Para que cualquiera Lo aproveche Y así estamos Así estamos Entonces Los que a lo mejor Estamos fuera De estos sistemas Que no pertenecemos A las instituciones Enfermas Por supuesto Enfermas Son instituciones Que tienen Severos Trastornos Patológicos No por algo La mayoría Muchos están Con tratamiento Más allá De que especulen Algunas No son las más Porque te desgasta Porque los pibes Están chapitas Porque le pegan E insultan A los docentes Porque los docentes Tienen miedo De abrir solamente La puerta Porque no sabes Si te encontrará Con una madre Con un padre Que está trastornado Porque retaste al pibe Porque dejan pasar Porque pasen Porque no saben nada Bueno Todo eso Mientras no Logremos Darnos cuenta De que el valor Más importante Es la educación Van a seguir pasando Estas cosas Afortunadamente La nena Se pudo defender Pero desnuda Todo lo que hay De fondo Todas las cosas Las miserias Las divisiones Y las carencias Que existen Alrededor De la problemática Educativa Bueno Vamos a hacer un alto Vamos a tomar Nuestro mate amargo De primer cebada Yerba romance Y luego Acá por la mural En la 91.1 Vamos a continuar Con la programación De hoy Ya volvemos Hay que salir Hay que salir a pelear Hay que salir A luchar Hay que volver A encontrar Todas las cosas Divinas Defender el lugar Tienes que hacerte Valer No sos un trapo De piso Hoy elegís un país Podes cambiar Este gris Ahora no lo haces Más Es el momento Mi amor Es un momento Crucial Hay que salir Al sol Yo no me banco El dolor Que me cargan En la espalda Despiértense de una vez Y no me hagan A mi Sentido que no se bancan Conectense de una vez Y van a verte Es posible Despiértense de una vez Algo hay que volver A hacer En este punto lugar Alguna vez En la vida Amor Vamos a volver A hablar Hay que volver A empezar Hay que volver A soñar Hay que volver A sentir Que no se puede vivir Sin el sapo Que al estar El odio El odio me hace sentir A los cretinos de siempre Pero yo puedo cambiar El odio por libertad También me asusta Y me pierde Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Y tomar en el lugar El odio es Fazersen El odio es Eh Yeah 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 Hay que salir al sol 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 Fuera de control Fuera de control Si se diera cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Y ver lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se esforzara por hacerse normal Que vida tendría Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva No sería como es, no vería como ve Si no se esforzara por hacerse normal Que vida tendría Es mejor estar Fuera de control 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 No es solamente uno, tenemos varios ejes en el programa La filosofía, la psicología, la psicología social El psicoanálisis, la dialéctica, la dialéctica materialista El materialismo histórico La justicia social, para que no se enojen algunos Pero uno de los ejes tiene que ver precisamente Este compromiso con la defensa de género Nosotros muy orgullosamente pertenecemos A la red internacional de periodistas con visión de género Esto implica que el tratamiento de toda la información Y de todas las opiniones están atravesadas precisamente por esta consigna La defensa de género Esto no implica ser parcial, para nada En absoluto Lo que sí es un intento de romper los mandatos patriarcales De a poco que todos, todos tenemos Y de los cuales cuesta muchísimo salir Obviamente, mucho más a nosotros los varones Esta introducción la hago Porque Afortunadamente Afortunadamente Después de dos semanas Lo que pasa es que Insisto, la memoria es algo que tenemos que ejercitar ¿No? Dicen que es un músculo que hay que ejercitar Después de dos semanas De búsqueda Apareció Sana y salva Esta chiquita Luana Garnica ¿Te acordás? Esta joven de 16 años Que se había ido de su casa el 20 de abril El diario El diario Clarín lo pone en su tapa Perdón Lo pone como una noticia importante Y Lo que realmente Realmente es De terror Son los comentarios Que yo no me atrevo No me atrevo a retransmitir los comentarios Porque Clarín Permite Los comentarios Tal cual son Con los insultos Más descalificadores Que vos podés creer Donde En general Las opiniones Es que Esta chiquita Se fue a buscar Momentos amorosos Por decir así Y entonces Bueno La crítica es todo el revuelo Que se armó Para buscarla Cuando en realidad Las mismas opiniones Plantean Que Se podría ver Que todo este gasto Fue inútil Porque la chiquita Fue encontrada Con su novio Ahora ¿Qué hay detrás de todo esto? Una madre maltratadora Una situación hogareña Complicada ¿Qué sabemos? Por eso que son A veces Son descalificadoras Las opiniones A priorísticas Porque Más allá de eso En condiciones Entre comillas Normales ¿Quién se quiere ir De la casa Si está bien Contenido Bien alimentado Con vínculos amorosos Estables ¿Quién se quiere ir? Habrá alguno Si es posible La mayoría De los pibes Y de las pibas Hoy Por ahí quieren volar Lo que pasa Que no le crecieron Todavía las plumas En todas las alas Para poder Levantar vuelo Entonces Esto Esto que sacudió Que fue todo un problema Porque aparte La chica bonita Se ve que Bueno Otro de los comentarios Descalificadores Es que Me parece ¿No? Que es boliviana Entonces La descalifican Por ser Este Boliviana O peruana Pero cosas Muy muy feas Muy feas La noticia Dice que El jueves Esta chiquita Se comunicó Por teléfono Con su familia La llamada La hizo Desde un locutorio Al celular De la madre Los investigadores Ubicaron el locutorio Y la grabación En la que se veía A Luana Con un joven Quien la La había conocido Como Abril O sea que vos Fíjate que Ella también Había cambiado El nombre Lo que significa Las redes sociales El Facebook Los problemas Que hay Con el Facebook Anoche Se supo Que un amigo De este muchacho Quien realiza Marabarismos En la avenida Pavón Ahí en Lanús Le advirtió Que esa chica Era buscada De inmediato Avisó a la policía Y dio pistas Sobre el lugar En que se podía Encontrarla Ma estoy bien Que no digan Que estoy secuestrada Me dijo Luana Señaló la madre Buena la actitud De este chico Marabarista Y buena también La actitud De un pibe Que a lo mejor No tenía ni idea De que esta Una piba Que a lo mejor Se había ido De la casa Por circunstancias X Ahora ¿A qué voy? Que esto sirve También Para Generar Entre dos amigas Mías Opiniones Que las voy a Retransmitir A ustedes Porque valen La pena Valen la pena Por razones Por ahí Más allá De que están Están publicadas En el Face Pero por bueno No Una cosa es El Face Del programa Y otra cosa es Retransmitirlo Públicamente Aunque no hay nada Nada malo En ellas ¿No? Pero está bueno Que dos personas Distintas De distintas Ambas docentes Y De distintos lugares Del país Pero Opinando Sobre esto Pero antes De emitir O de Contarte La opinión De mis dos amigas Yo quiero Reiterar Lo que he dicho En más de una oportunidad Prefiero que se gasten Miles De pesos En una búsqueda Absurda ¿Sí? En una búsqueda Absurda Como esta Vamos a suponer Que la chiquita se fue Porque le gustó un pibe Y se fue Vamos a suponer que sea así Prefiero que se gaste Dinero En eso Y no llegar tarde Cuando Se pierde Entre comillas Una chiquita Y termina dentro De una bolsa De tela Siempre Voy a estar a favor De que más vale prevenir Que curar Que habrá que buscar Los métodos Para aceitar Las investigaciones A lo mejor Que se pueden ahorrar Algunos esfuerzos Bien Podemos negociar eso Pero siempre Siempre voy a preferir Que se gaste dinero Y se movilice Todo un sistema De seguridad Para evitar algo Ahora bien Parecería Y en esto Fíjate que se dan Circunstancias similares Tanto para Las víctimas De femicidio Que después Te voy a pasar Vamos a hablar De esto también Porque nunca Hay que olvidar De que están Matando mujeres Cada 30 horas En la República Argentina Cada 30 horas Están matando Una mujer Al menos Si vos oyente Sos mujer Te tenés que Interesar de ese tema Y si sos varón Tenés que aprender Porque nosotros No somos un carajo Sino una mujer al lado Así que Viste Para el que le toque El sallo Que se lo ponga Vos fijate que Cuando desaparecen Desaparecen A una chiquita Cuesta muchísimo Evitarlo Y acá Cuando una chiquita Se va De la casa O se pelea O algo por el estilo En general Cuando se quiere ocultar Se oculta O sea que estamos Ante una encrucijada Porque Luana se fue El 20 de abril 20 de abril Y apareció ayer Es decir 15 días después En 15 días La pudieron haber Violado y matado Mil millones de veces Entonces también Vamos a tener que aceitar Porque no siempre Los controles son efectivos Tanta movilización Tanto sistema Nosotros mismos Retramitimos La gente de la fundación Irene Permanentemente Colocan Las fotos De las personas Que están desaparecidas Pero obviamente Que Parecería Que cuando alguien Quiere borrarse Se borra Y cuando alguien El femicida Tiene intenciones De hacerlo Es difícil Evitarlo Vamos a tener que Buscar entonces A lo mejor Ajustar los mecanismos De investigación Pero bueno Dice una de mis amigas No leí la opinión De la gente No quiero Influencias Mi opinión Humilde Por cierto Es que estas niñas Que se autodesaparecen Entre comillas Perjudican Al resto De la sociedad Y sobre todo A los que luchan Contra la trata Y a las otras Que verdaderamente Necesitan ayuda De la policía Más allá De esta muchachita También necesita Ayuda Pero de otro tipo La pregunta es Como madre me hago ¿Dónde están los padres? Hay un culpable De todas estas situaciones Y no es precisamente La sociedad Entre comillas Que tiene la culpa Se les ha dado Por culpar A toda la sociedad De todo lo que funciona mal Pero ningún acusador Se incluye En esta sociedad Personalmente No culpo A la sociedad Ya que muchos Están haciendo Lo que pueden Por sobrevivir Y fundamentalmente Porque como parte De la sociedad No creo tener La culpa de nada De última Tendrían que decir Que la culpa Es de la parte De la sociedad Que tiene la culpa Y dentro De esa parte Están los padres Los degenerados Los indiferentes Políticos Y los indiferentes Ciudadanos comunes Los que viven De arriba Los que no mandan A sus hijos A la escuela Los que van A la escuela Pero no precisamente A estudiar Hay muchos culpables Pero los fundamentales Culpables Son los padres Que siempre Ante un hecho Delictivo Buscan un culpable Entre comillas Para dejar Su conciencia tranquila Los maestros Los profesores La policía La bengala Y no dicen Por ejemplo Que hacía Mi hijo Hija En ese lugar Siendo menor Porque hice La cola Para sacarle La entrada Al recital Porque le di permiso Para usar mi auto El culpable Siempre es el otro Dice Mi amiga Y agrega Mi otra amiga Y más allá De la cuestión Señala De fondo Que se está tratando También habría que analizar La cuestión Del control De lo que se dice En los medios digitales Alguien debe regular Eso Retruca Mi otra amiga Mi nieto No tiene un face Y antes de abrirlo La madre revisa Todo lo que le llegó Y elimina Todo lo que no debe leer O ver La regulación Debe salir de los padres Seguimos en la misma Dice ahora Mi otra amiga Yo hablo De los diarios digitales Y los comentarios Es independiente De padres e hijos Retruca Mi otra amiga Es cuestión De leerlos Con objetividad Y nada Es independiente De padres e hijos Dice mi otra amiga Si claro Pero el hecho De que haya Contactos O comentar Perdón Que haya comentarios Discriminatorios Xenófobos Sexistas Etcétera Debe ser regulado Por algún organismo Oficial Independientemente De los padres De los señores Que escriben estas cosas Dice mi otra amiga El problema Es que los principales Actos discriminatorios Xenófobos Sexistas Etcétera Se dan en las escuelas Y no en los medios digitales El respeto Se aprende en casa O sea papá y mamá Dice mi otra amiga Coincido con vos totalmente Pero insisto Si hay gente Que no tiene el valor Inculcado en el hogar Del respeto al otro Pueden decir barbaridades Libremente En los medios digitales Sin control Para los otros medios Existe el AFSCA Y el INADI Pero en los medios digitales No hay regulación Y termina Mi otra amiga Que está lejos Allá en Córdoba En eso coincido Aunque por ejemplo En la televisión Se dicen Y hacen cosas Que no deberían decirse Y no pasa nada Sin ir muy lejos Escucho a nuestra presidente Decir cosas que me avergüenzan Y quien le pone el cascabel al gato Todo mal Todo está mal Y de arriba para abajo Que es doblemente peor Dice mi amiga En Córdoba A ver Les leí textual Porque está interesante Las opiniones De ambas Con respecto a este caso De que la chiquita Apareció por suerte Con vida Y que no había sido Un caso de secuestro Yo Los invito Las invito A que lean Las opiniones En el diario Clarín Porque realmente Mirá que yo soy bastante Boca sucia Pero realmente Te digo que esto me supera Y debería obviamente A ver Censurar No Sabes que yo No soy enemigo De la censura Pero me parece Por ejemplo El diario Río Negro Te permite opinar Pero sin decir malas palabras Me parece bien Pero vos podés decir Lo que vos quieras Vos podés poner En vez de decir Hijo de Buda Ponen HDP Bárbaro Muy bien Ya se sabe Pero Realmente Las cosas Que están diciendo Algunas personas Mostrando Lo peor De lo peor Que tenemos adentro Me hace sentir Vergüenza ajena Te invito Insisto Te invito Para ver como somos Realmente No Te invito a que leas El Clarín de hoy En la nota Después de dos semanas De búsqueda Encontraron sana y salva A Luana Garnica En Clarín Te invito Que leas las opiniones online De mujeres y de varones Ojo Acá no se salvan Son más Las terribles Las de los varones Pero algunas mujeres No se quedan atrás En algunos comentarios Tan descalificadores Tan sexistas Que demuestran Precisamente Todos los problemas Que hay dentro Al opinar esas cosas Porque insisto Tiene 16 años Esta piba No se sabe todavía Limpiar el trasero 16 años 16 ¿Qué querés? Si nosotros Grandulones Pelotudos A veces No sabemos Qué hacer Vos pretendés Que una piba De 16 años Con todos los Quilombos Que hay en nuestra sociedad Tenga criterio Para decir No, mirá madre Tengo serios problemas De comunicación Con vos A mí me gustaría Tomar un tiempo Y una distancia Para poder evaluar Si seguimos conviviendo No Vos pedís Que una chica De 16 años Frene Sus pulsiones Porque Tiene ganas De tener sexo Con alguien Porque a lo mejor Tiene una vida Aburrida Miserable Postergada ¿Cuál es el problema? Y aunque no sea así Aunque tenga una vida Maravillosa Divina ¿Cuál es el problema? Que vaya a tener sexo Con un pibe Si la mayoría De las relaciones Hoy en día Comienzan en las redes sociales ¿Cuál es el problema? No es como antes Que cuando nosotros Éramos pibes Para tocar una teta Teníamos que hacer Un curso de 6 meses A ver Todo cambió Algunas cosas para mal La banalización Del sexo La cosificación De la mujer En el área sexual Claro que sí Y nosotros Remitirnos A meros reproductores Meterle Y irnos nada más Padres abandónicos Tipos que no cumplen Su responsabilidad Claro que se fue al carajo Un montón de cosas Entonces Si nosotros Entre comillas Adultos Cierro comillas No sabemos a veces Actuar bien Que le estamos pidiendo Una piba De 16 años Insisto Prefiero Que se gasten Todos los esfuerzos Para evitar Una muerte Un femicidio Y prefiero Que después Digan Tanto se gastó Sí Pero saber Que al menos Le rescatamos Al sistema patriarcal Machista Le rescatamos Una posible muerte Vamos a la música Y luego volvemos ¡Gracias! Quizá no sea el vino Quizá no sea el postre Quizá no sea No sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda Toda Rebalsada Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa Ya no hay nada Borrachas a la puerta Cerraste Y quedo abierta Y puedo escuchar Tu llamada ¡Gracias! 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 Servida ya tu boca Tan dulce está tu boca Tan dulce todo un blobo Se amargo Un paso rueda al piso lento Cae al piso lento Y muere en mil pedazos No quiero dejar que se vean, tus ojos se vean tan, 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 tan tristes Habrá sido el destino de ese vaso de vino, que dejé ser Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Oh, tan solo 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 Muchas gracias Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos La Bifurcada No, 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 no me voy a matar Sabes mejor, llevarte sin querer en el televisor No, 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 no voy a llorar Sabes mejor No Queda otra que la separación Si te llevas la cama, chuchi Déjame el colchón Llevas con tu amiga ¡Feliz Navidad! 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 Una noticia que vi de lo que ocurrió acá en la línea Sur Me hizo acordar a de la Ruba, ¿te acordás cuando no sabía para dónde salir en el programa de Tinelli? Bueno, lo cierto es que un señor, que es precisamente el intendente de Jacobacci, bajó del auto, vio gente, vi Luis y entré, dijo Y se sumó al festejo, ahí en Maquinchao, pero resulta de que no era, no era el festejo del Frente para la Victoria, era el festejo de la Unión Cívica Radical Y fue cómico porque en determinado momento, la gente comenzó a saltar y a corear su nombre, y realmente en una manera divertida, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan, pero realmente esto, pensé que solamente, pero parece que es un problema radical ya Lo hizo de la Ruba, parece que ahora lo hizo el intendente, metiéndose en un acto en el cual no le correspondía Otra de las cosas que te quiero, a ver, voy a hablar, voy a ver si puedo después comunicarme con mi hermana del corazón Si alcanzamos hoy, si no mañana, con Moira Millán, esta dirigente mapuche que acaba de hacer toda una movida nacional Un encuentro por la vida, por la paz Dice que ayer se compartió un montón de links sobre páginas racistas y fascistas que difaman al pueblo mapuche Me indignó y entristeció sentir en cada uno de los escritos el odio racial que aún pervive en Argentina Recordé que este verano estuve en San Martín de los Andes y observé en algunas vidrieras carteles que decían Haga patria, mate un mapuche, si, si, en San Martín de los Andes Solo una reflexión me cabe, ¿sabrán estas personas que si son anti-mapuches, anti-com, anti-indígena, anti-negro, anti-musulmán Son en definitiva anti-humano? Hay mucho por hacer aún en el camino a la revolución del pensamiento Caminamos para ser y somos porque caminamos, dice Moira Voy a ver si está disponible para que charlemos un poco sobre esa marcha que confluyó ahí en Buenos Aires Mientras tanto, hablando de Mapuches y de la Tierra El otro día fue, recordarás, se celebra el Día de la Tierra Estas celebraciones que no sirven para nada Recordatorios que duran solamente un instante Que se dan por compromiso En algunos sectores, en las escuelas Bueno, hace muchos, muchos años Hay una duda si realmente fue cierto o no Pero Hace muchos años, allá por el 1800 y pico Un jefe Un jefe De pueblos originarios Vos sabés que está mal dicho, creo, decir indio Porque indio es de la India ¿Sí? Este es un jefe de la tribu de los Yumishu, creo Y le manda una carta Al presidente Pierce De los Estados Unidos Porque el presidente, con esto de Bueno, vamos a hacer las cosas bien Con los pueblos originarios Le quería comprar tierras Está considerada Más allá de que se escriba o no O, mejor dicho De que no se sabe si se escribió o no realmente Pero el modo Está considerado como uno de los primeros Y más grandes tratados De ecología social que hay en el mundo Porque precisamente Este aborigen Esta persona, entre comillas Que no sabe Que no tiene roce Le responde De una manera tal Que es inobjetable Su postura De concepción de la tierra Del agua De los animales Del aire Seguramente la habrá sentido nombrar Está Está obviamente relatada Pero te pido que te tomes el laburo De escucharla Y si la conoces Volvé a escucharla Esta concepción La cosmovisión del mundo Que le da a este jefe Aborigen Shumishu Al presidente De los Estados Unidos Cuando le quieren Entre comillas Comprar la tierra Escucha por favor El gran jefe de Washington Ha mandado hacernos saber Que quiere comprarnos las tierras Junto con palabras de buena voluntad Mucho agradecemos este detalle Porque de sobra conocemos La poca falta Que les hace nuestra amistad Queremos considerar el ofrecimiento Porque también sabemos de sobra Que si no lo hiciéramos Los rostros pálidos Nos arrebatarían las tierras Con armas de fuego Pero como podéis comprar o vender el cielo O el calor de la tierra Esta idea no resulta extraña Ni el frescor del aire Ni el brillo del agua Son nuestros Como podrían ser comprados Tenéis que saber Que cada trozo de esta tierra Es sagrado para mi pueblo La hoja verde La playa arenosa La niebla en el bosque El amanecer entre los árboles Los pardos insectos Son sagradas experiencias Y memorias de mi pueblo Los muertos del hombre blanco Olvidan su tierra Cuando comienzan el viaje A través de las estrellas Nuestros muertos en cambio Nunca se alejan de la tierra Que es la madre Somos una parte de ella Y la flor perfumada El ciervo El caballo Y el águila Son nuestros hermanos Las escarpadas peñas Los húmedos prados El calor del cuerpo del caballo Y el hombre Todos pertenecen A la misma familia El agua cristalina Que corre por los ríos Y arroyuelos No es solamente agua Sino que también Representa la sangre De nuestros antepasados Si os la vendiésemos Tendréis que recordar Que son sagrados Y enseñárselo así A vuestros hijos También los ríos Son nuestros hermanos Porque nos liberan De la sed Arrastran nuestras canoas Nos procuran peces Además Cada reflejo Fantasmagórico En las claras aguas De los lagos Cuenta los sucesos Y memorias De nuestra gente El murmullo del agua Es la voz Del padre de mi padre Si Gran jefe de Washington Los ríos Son nuestros hermanos Y sacian nuestra sed Son portadores De nuestras canoas Y alimento De nuestros hijos Si os vendemos Nuestra tierra Tendréis que recordar Y enseñar A vuestros hijos Que los ríos Son nuestros hermanos Y también suyos Y por tanto Deben tratarlos Con la misma dulzura Con que se trata Un hermano Por supuesto Que sabemos Que el hombre blanco No entiende Nuestra forma de ser Tanto le da Un trozo de tierra Que otro Porque no la ve Como hermana Sino como enemiga Cuando ya la ha hecho suya La desprecia Y sigue caminando Deja atrás La tumba De sus padres Sin importarle Secuestra la vida De sus hijos Y tampoco le importa No le importa La tumba De sus antepasados Ni el patrimonio De sus hijos olvidados Trata a su madre La tierra Y a su hermano El firmamento Como objetos Que se compran Se explotan Y se venden Como ovejas Y como cuentas De colores Su apetito Devora la tierra Dejando detrás Todo un desierto No lo puedo entender Vuestras ciudades Hieren los ojos Del hombre Piel roja Quizá sea Porque somos salvajes Y no podemos comprenderlo No hay un solo sitio Tranquilo En las ciudades Del hombre blanco Ningún lugar Donde se puede escuchar En la primavera El despliegue De las hojas O el rumor De las alas De un insecto Quizá es que soy un salvaje Y no comprendo bien las cosas El ruido de la ciudad Es un insulto Para el oído Y yo me pregunto ¿Qué clase de vida Tiene el hombre Que no es capaz De escuchar El grito solitario De una garza O la discusión Nocturna De las ranas Alrededor de la balsa? Soy un piel roja Y no lo puedo entender Nosotros Preferimos el suave Susurro del viento Sobre la superficie De un estanque Así como el olor De este mismo viento Purificado por la lluvia Del mediodía O perfumado Con aromas de pinos Cuando el último Piel roja Haya desaparecido De esta tierra Cuando no sea Más que un recuerdo Su sombra Como el de una nube Que pasa por una pradera Entonces Todavía estas riberas Y estos bosques Estarán poblados Por el espíritu De mi pueblo Porque nosotros Amamos este país Como ama el niño Los latidos Del corazón De su madre Si decidiese Aceptar vuestra oferta Tendré que poneros Una condición Que el hombre blanco Considere a los animales De esta tierra Como hermanos Soy salvaje Y no comprendo Otro modo de vida Tengo vistos Millares de búfalos Pudriéndose Abandonados En las praderas Muertos a tiros Por el hombre blanco Desde un tren En marcha Soy salvaje Y no comprendo Cómo una máquina Humeante Puede importar Más que el búfalo Al que nosotros Matamos Solo para sobrevivir ¿Qué puede ser El hombre Sin los animales Si los animales Desapareciesen El hombre moriría En una gran soledad Todo lo que le pasa A los animales Muy pronto Le sucederá También al hombre Todas las cosas Están ligadas Debéis enseñar A vuestros hijos Lo que nosotros Hemos enseñado A los nuestros Que la tierra Es nuestra madre Todo lo que le ocurre A la tierra Le ocurrirá A los hijos De la tierra Si los hombres Escupen en el suelo Se escupen A sí mismos De una cosa Estamos bien seguros La tierra No pertenece Al hombre Es el hombre El que pertenece A la tierra Todo va enlazado Como la sangre Que une a una familia El hombre No tejió La trama De la vida Él Es solo un hilo Lo que hace Con la trama Se lo hace A sí mismo Ni siquiera El hombre blanco Cuyo Dios Pasea y habla Con él De amigo a amigo Queda exento Del destino común Después de todo Quizá seamos hermanos Ya veremos Sabemos una cosa Que quizá El hombre blanco Descubra algún día Nuestro Dios Es El mismo Dios Vosotros podéis pensar Que ahora Él los pertenece Lo mismo Que deseáis Que nuestras tierras Os pertenezcan Pero no es así Él Es el Dios De todos los hombres Y su compasión Alcanza por igual Al piel roja Y al hombre blanco Esta tierra Tiene un valor Inestimable Para él Y si se daña Provocaría La ira Del creador También los hombres blancos Se extinguirán Quizá antes Que las demás tribus El hombre El hombre no ha tejido La red de la vida Solo es uno De esos hilos Y está tentando A la desgracia Si osa romper esa red Todo está ligado Entre sí Como la sangre De una familia Si ensuciáis Vuestro lecho Cualquier noche Moriréis Sofocados Por vuestros excrementos Pero vosotros Caminaréis Hacia la destrucción Rodeados de gloria Y esplendor Por la fuerza de Dios Que os trajo Esta tierra Y que por algún Designio especial Os dio dominio Sobre ella Y sobre el piel roja Ese designio Es un misterio Para nosotros Pues no entendemos Por qué se exterminan Los búfalos Se loman Los caballos salvajes Se saturan Los rincones secretos De los bosques Con el aliento De tantos hombres Y se atiborra El paisaje De las exuberantes Colinas Con cables Parlanchines ¿Dónde está El bosque espeso? Desapareció ¿Dónde está El águila? Desapareció Así se acaba La vida Y sólo nos queda El recurso De intentar Sobrevivir Esta es una Carta Que Había dudas Sobre La veracidad De un jefe Llamado Seattle De la tribu De los Yumisho En Estados Unidos Donde le responde Al presidente Pierce Acerca de Que le quiere Comprar las tierras Y mirá vos Lo que son las cosas ¿No? Porque recién Te estaba comentando Antes De esto Una publicación De mi hermana Moira Millán Acerca de su viaje De las cosas Sexistas Lo que estamos viendo Precisamente Día a día Y la tengo Justamente en línea A Moira ¿Cómo estás Hermanita? Bueno ¿Cómo estás? Un gusto Volver a hablar ¿Cómo? Bueno Me alegro mucho Bueno ¿Alguna movida? Te llevo Opa ¿Qué fue ese ruido? Estoy en un salón Ahí Espero que lleve Mi salón No puedo Opa Opa Entonces Hay movimiento De sillas Sé que estás Dando clases Así que Perdón Por distraerte Pero bueno Acabás de hacer Una movida Muy grande Nacional Que te llevó Dos años A armarla Y bueno Contame ¿Cómo fue eso? Bueno Fue un Acontecimiento Histórico Que podemos Ir transitándolo Con hermanas De diferentes partes Del país Armando esta Histórica marcha Que nos llevó Al Congreso De la Nación Fue muy emotivo Entrar al Congreso De la Nación Porque entramos Con la dignidad Y la fortaleza De nuestros ancestros Y fundamentalmente Con una propuesta Que era contundente Que era clara Que había surgido El consenso Entre las 36 naciones Mujeres de las 36 naciones Y esto nos pareció A nosotros No solamente histórico Sino también Marcaba las huellas Para poder justamente Caminar Este Este sendero Que estamos Nosotras Las mujeres Originarias Marcando Para todo el país ¿No? Ajá ¿Hubo La expectativa Que vos tenías ¿Se cumplió? ¿Faltó? ¿Sobró? Creo que Se cumplió El hecho político ¿No? El hecho político Era entrar al Congreso Y llevar El anteproyecto De ley Que habíamos elaborado Y eso se hizo De manera exitosa Y fue realmente Más de lo que yo esperaba Porque estaban Casi todos los bloques Hasta el oficialismo Que me sorprendió Y en ese sentido Fue realmente Muy importante No hubo la cobertura Mediática Que hubiera Necesitado Un hecho De esta característica En 200 años De historia Jamás Las mujeres originarias Habían entrado al Congreso Era la primera vez Y lamentablemente No hubo cobertura Nacional De este gran Acontecimiento Para mi sorpresa Si Visión 7 Ganó el 7 La Televisión Pública Cubrió Cubrió la marcha No entró al Congreso Pero cubrió la marcha Asimismo La agencia Tele Y agencias internacionales Como Alcacira Agencia EFE También una agencia italiana Estuvieron allí Filmando Entrevistando Y difundiendo La noticia Sin embargo El resto De los grandes medios De comunicación Silenciaron Omitieron Lo que estaba aconteciendo En gran parte Porque oficialismo Y oposición Se dan la mano Frente a los problemas Del extractivismo Y fundamentalmente Frente a los intereses En territorio patagónico ¿No? ¿Qué fue lo que le entregaron En el Congreso Moira? Bueno es un anteproyecto De ley Que lo que busca Es construir Una base institucional Nueva Entre el Estado Y los pueblos originarios A través del Consejo De Mujeres Originarios Por el Bon Vivi Que sería un consejo Que tendría Facultades parlamentarias Esto significa Que podríamos presentar Proyectos de ley Sin necesidad De ser Diputadas Sin la necesidad De valernos De algún diputado Para poder Presentar Estas iniciativas Legales Por otro lado La idea es Que este Consejo De Mujeres Originarias Por Bon Vivi Lleva adelante Todo un proceso De consulta Desde Ushuaia Hasta La Queata No solamente Para las 36 Naciones originarias Sino para todo El pueblo argentino También Todos sus sectores Sociales Como nosotros Como los pueblos Originarios Como pueblo argentino Desde un nuevo Paradigma Que sería Este tema Del Bon Vivi El Bon Vivi Como un concepto No abstracto Sino como derecho Y establecimos Que el Bon Vivi Es la recuperación De la reciprocidad Entre los pueblos Y con la naturaleza Entonces Desde ese nuevo paradigma De esa perspectiva ancestral Para nosotros Pero nuevo Para esta sociedad Como entendemos El arte a habitar Como serían Las políticas públicas Como sería Un país Que caminara Hacia ese horizonte La reciprocidad Entre gente Y naturaleza Es toda Una definición Ideológica Y sería También A mi modo De ver Un cambio Revolucionario En el modo De producción Actual De hecho Nosotros estamos Hablando De la revolución Del pensamiento Creemos que Estas son Las bases O el marco Teórico Que vamos A construir Que nos vamos A dar Que vamos A redactar Que vamos A pensar Y poner En palabras Porque en realidad Lo que estamos Haciendo Es analizando Nuestra En nuestra memoria Para poder Construir Esta nueva Herramienta Teórica Que analice El buen Vivi Como alternativa Al capitalismo Observaje Como alternativa A esta A esta matriz Civilizatoria Si Aparte No hay otra O sea A ver No es una cuestión De que porque lo decís vos Lo puedo decir yo No hay otra Porque si socavamos Si seguimos permitiendo Que el capital Fundamentalmente extranjero Siga socavando Los bienes comunes Bueno ¿Te acordás Cuando se acuñó Cuando acuñamos Bienes comunes En espacios de sustento Allá Cuando nos juntamos Para dejar de llamarse Recursos naturales ¿Te acordás? Sí Por supuesto Por eso Estos bienes comunes Me parece que no hay otra manera A ver No hay otra Porque El capital Lo único que busca Es la obtención De la máxima ganancia ¿Viste? Entonces Y nosotros somos El pato de la boda Así que No es un tema De que lo digas vos O sea Es algo que Debería Estar Formando parte De un pensamiento nacional ¿No? Pero bueno Qué bueno que lo iniciaron Los pueblos originarios Claro Más que un pensamiento nacional Sería parte De un pensamiento Humanitario Global ¿No? Sería parte Del pensamiento De todos los pueblos Sí Porque también Hay una realidad Construente Es que Argentina tiene Innumerables naciones Adentro de sí Entonces Es cierto Es cierto A veces Se caen Rectifico 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 el término Fue lo que me salió Perdón Bueno Yo creo que Ameritaría Por ahí estar Mucho más tiempo Y hablando con vos Pero sé que tenés ahí A las chiquitas Y a los chiquitos Dando Dando clase Tu retorno A tu A tu zona ahí De Esquel A tu Siempre me olvido ¿Viste lo que pasó? ¿Qué tema esto Del corcobado Con las tierras? ¿No? Este Está Con todo este La venta De las tierras Todo este Entongue Entre funcionarios Exfuncionarios Esa es otra De las cosas Que forma parte Del buen vivir ¿No? La defensa De la tierra En aras del bien común ¿No? Exactamente Entendiendo El territorio Más que tierra El territorio Como un espacio De construcción Identitaria Como un espacio De vínculo Con Con lo sagrado Con la espiritualidad El territorio Como un espacio De construcción Y reproducción De una cultura También ¿No? El arte De habitar Lamentablemente Se ha convertido En mercancía En mercancía Que se lotea Y se vende Al mejor postor Quitándole el derecho No solamente Los pueblos originarios Quitándonos el derecho A todos De poder Desarrollar Nuestra vida En ese lugar Y bueno Fundamentalmente Del pueblo Mapuche Tehuelche Que somos Naciones ancestrales Y preexistentes Y bueno Siempre interpelando Por nuestra parte Al latifundio Porque no nos interesa En este sentido Si los capitales Que adquieren Estas grandes Extensiones De tierras Son extranjeros Nacionales Porque creemos Que no hay diferencia Entre Macri Tinelli Y Benetton Que su accionario Es el mismo Lo importante Es que se interpele El latifundio Que lamentablemente Ninguna de las medidas Del gobierno Ha tomado Una decisión En cuanto a eso Se habla de la ley Contra la extranjerización De la tierra Pero no se habla De la acumulación De miles y miles De hectáreas En manos De una empresa O en manos De un particular Mientras que hay Muchísima gente Que no tiene acceso A la tierra Por último Vi que Mejor dicho Comenté antes Antes de hablar Con vos Que había sacado En tu muro Para que lo compartamos De hecho Lo hice Una serie De Estás así Denunciando Una serie De links Sobre páginas Racistas Fachistas Decís vos Que difaman Al pueblo Mapuche ¿Por qué no No me 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 Si en el día De ayer Un periodista Se comunicó Conmigo Y luego de Hacerme una Entrevista Se comprometió En enviarme De varios Links Que figuran En el Ciberespacio De páginas Que no Que es El origen Digamos Es dudoso No se sabe Si son de Chile Si son de Argentina Pero en todo caso Ambos Tanto chilenos Como argentinos Que son racistas Se dan la mano Para acusar Al pueblo Mapuche De invasor Para acusarlo De secesionista Para acusarlo De terrorista Y todo tipo De estigmatización Que intentan poner Sobre el derecho Y la lucha De nuestro pueblo Entonces Bueno Leí uno a uno Los artículos Publicados ahí Que bueno Por supuesto No solamente No son veraces Están redactados Con un nivel De racismo Y odio Absolutamente Denigrante Que denigra Nuestro pueblo Que cae En casi El teoría En lo bizarro Y bueno No me parece Que estos sean Artículos Escritos por Periodistas Por profesionales Me parece que Gente delirante Que intenta poner En palabras Su odio Y lamentablemente Para mi sorpresa Es cantidad De posteos Que han tenido Estas denuncias Y agencias de noticias Como Infobay Que se han hecho Receptores De estas denuncias Me parece importante Que empecemos nosotros A construir La contracomunicación ¿No? En como Desnudar Esta Intencionalidad De Seguir oprimiéndonos De seguir generando Genocidio Contra los pueblos originarios Y bueno Después leerlo Detenidamente La verdad que Escrachar Las ubicaciones Es darle Como más infusión Así que Directamente Omití Cuáles serán Los links Y sí Empezar a sembrar Una conciencia De construcción Abrazando la vida Y la diversidad Que somos Y enriqueciéndonos Justamente De esa diversidad Y valorando Y valorando Esa existencia Plural Que hay en Argentina Y por supuesto Reafirmando Los derechos Fundamentales De los pueblos originarios ¿No? Entonces Hoy Escribí esto En el Estado Que afortunadamente Rápidamente Se ha ido Viralizando También Tengo una cuenta De Twitter Que lo maneja Aparte del equipo La Marcha Y también están allí Compartiéndolo En Twitter Así que bueno La gente que quiera acceder Y contribuir A desenmascarar A estos Hipócritas Que van diseminando El odio Y poder Llegar con un Mensaje diferente Que tiene que ver Con la construcción De ese amor ¿No? Sí Sí Coincido totalmente El hecho de que vos En el verano Como decís Hacías estado En San Martín De los Andes Y viste en algunas Vidrieras carteles Que decían Haga patria Mate un mapuche A mí no me sorprende Porque siempre Esos lugares Bariloche San Martín No solamente fue Refugio de nazis Históricamente Después de la segunda guerra Sino que se ha ido Manteniendo Esa Esa ideología Dominante Así que a mí No me llama la atención Pero bueno Está bueno Por un lado Saber con quién Uno tiene que lidiar Así que es mejor Que se blanqueen Porque lo peor Son los que vienen Por abajo Por lo menos Si se blanquean Uno ya sabe A qué atenerse Así que Bueno Te mando Te mando un beso grande Como siempre Y Y estamos Estamos en contacto ¿Sí? Bueno Muchísimas gracias Por difundir Nuestra información Por dar voz Donde nos quieren silenciar Y te mando Un abrazo grande Desde aquí Un cariño Un abrazo Muy muy grande Moira Millán Dirigente Mapuche De aquellas Una hermana Del corazón Y Como verás Todo tiene que ver Con todo Pero más allá Más allá Está bueno Blanquear las cosas Cuando ella pone Cuando fui en el verano Y me encontré Con vidrieras En San Martín De los Andes Diciendo Haga patria Mate un mapuche Bueno Acordate que Eh Hace Cuando fue Hace un año o dos Mataron un policía De la comunidad Aigo En Junín De los Andes Donde estaba Sospechado De complicidad El hijo Del intendente Eh Y Hubo un juicio Y quedaron libres Existe el racismo Claro que existe Y en Neuquén Ni te cuento Yo ya te lo he dicho Siempre Los principales Insultos Son mapuche Y chileno Ahora ¿Qué hacemos con eso? En nuestra zona La mayor comunidad La mayor comunidad De habitantes Chilenos Están en Neuquén La mayor comunidad De habitantes Mapuches Están en Neuquén ¿Qué vas a hacer? Vas a ir eliminando Uno por uno Eso no implica De que en todos lados Se cuecen habas Hasta la propia Moira Muchas veces Ha tenido que Paliar Con Algunos renegados Algunos vendidos Algún transculturizado Exacerbado Pero La concepción La cosmovisión Como me corrigió Eh El territorio Patria no La nación Porque hay varias naciones Eh En fin Hay que Cuidarse ¿Sí? A veces con los términos Que por ahí uno Inconscientemente O porque Le sale En la improvisación De la pregunta Salen algunos términos Que uno está acostumbrado A usar Yo no uso Casi nunca Territorio Pero bueno Habrá que empezar A acostumbrarse Lo mismo que con el lenguaje Con el lenguaje Con visión de género Muy oportuno Que bueno Es una manera A nosotros De recordar Que a la tierra Se la rememora Todos los días Y no un día Porque digan En algún lugar Que hay que Festejarlo 1541 1542 1540 De acuerdo a cualquiera De los relojes Que tenemos acá adentro Pero bueno Por ahí anda la cosa Nos faltan un poquito Ya para ir terminando Acá en el grito Del silencio Vamos a la música Y luego Luego El tema de femicidio Que está aumentando En la Argentina Lamento Si Es un tema Reiterativo Pero nunca Un femicidio Puede ser un tema De reiteración ¿Sabés por qué? En la mayoría De nuestros oyentes La mayoría son mujeres Y sabés por qué Insisto Porque mañana Podés ser vos Por eso lo reitero Vamos a la música Y ya volvemos ¿Sabés por qué? 1, 2, 3, 4 Llegó el telejuego con chamanes Que puede curar todos los males Patra de palo, parche en el ojo que nos ve Si vas amaleado o muy asexuado, sanarás Al fin sean bienvenidos todos Al show de la linda fe sonriente Nos merecemos bellos milagros si ocurrían Y los sermones más felices que hay Amor, amor, vas a gritar Amor, amor, matar, matar Tu perdón llega a sintonizar Los gusanos siguen siendo fieles A toda la carne que se muere Vos te reístes de tu pantalla personal Un puritano, pintor soy carnal Amor, amor, vas a gritar Amor, amor, matar, matar, matar Tu perdón llega a sintonizar Amor, amor, matar, 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 matar Amor, amor, matar, 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 matar Amor, amor, animals,fundencia, leron Continuamos acá en el grito del silencio Un saludo a Eduardo Serralunga Nos está escuchando en Bahía Blanca La internet funciona 10 barra 10 Dice, genial Mañana lo vamos a tener acá Eduardo Para hablar sobre el caso Sarsa Te acordás que yo te lo mencioné a principios Del programa de ayer Porque está por quedar aparentemente en libertad O tendría salidas Rinaldi Uno de los, el acusado, mejor dicho El único acusado por la muerte de esta chiquita Así que mañana lo vamos a tener acá Eduardo Serralunga Para hablar de esto En otro orden de cosas O continuando con estas cosas El aumento de los femicidios es alarmante En la República Argentina El año pasado hubo 277 casos Bajó de 350 que había sido en el 2012 Creo, bajó un poco Pero ahora En la medida que se está Desarrollando Parecería que este año Va a aumentar Esta triste estadística Hay más leyes Pero falta conciencia y debate Mirá que interesante el tema Porque lo que te voy a comentar Lo extracté De la nación Las luces de neón Proyectaban un cono de luz Sobre el ingreso al Hotel Paraíso Era una noche pesada En el sur del conurbano Y dentro del motel Zúñida No entendía por qué su pareja estaba tan nerviosa Y no podía tener una erección Hasta que él se lo confesó Me mandé una gran cagada Maté a esa vieja de mierda Porque te quería Presentar a un tipo Y vos sos mía, ¿entendiste? Y no vas a salir con nadie más que yo La mujer asesinada era Teresa Quiroga De 65 años Una peluquera que vivía En Transradio Localidad del partido De Esteban Echeverría Y que ante el maltrato Que recibía su amiga Zúñida Le había prometido Que le presentaría Un buen chico Un candidato Que la alejara De su pareja de entonces Un remisero violento Que solía maltratarla Esa cita nunca se concretó Quiroga fue sorprendida En su peluquería La golpearon con vemencia Y luego la apuñalaron Dos veces en el pecho Cerca del corazón Murió al instante La policía fue alertada Por un vecino Que encontró El cuerpo desangrado En medio de la peluquería Y vio como huían Dos personas Horas más tarde Los investigadores Le tomaron declaración A Zúñida Y ella contó Como su novio Le había confesado El crimen En el Hotel Paraíso El caso sucedió El caso sucedió El 10 de abril Del año pasado Y es uno De los 277 Femicidios Que ocurrieron En todo el país Durante 2014 Las cifras Siguen siendo alarmantes Cada 30 horas Una mujer muere En el país Víctima de la violencia De género Quiero hacer un punto acá Porque ellos Están transcribiendo La declaración De Fabiana Túnez Túñez Perdón Que es la directora Ejecutiva De la asociación civil La Casa del Encuentro Que es el único registro Que se tiene Aparentemente De los femicidios ¿Sabés lo que quiero destacar? Lo que ayer critiqué De una notera Del CN5 Creo Que no decía En ningún momento La palabra femicidio Acá en La Nación En el diario La Nación Más allá de que lo diga Fabiana Túnez Se instala La palabra femicidio Esta es una de las pocas ONG Que vienen siguiendo Los casos de violencia De género Y que confeccionan Estadísticas A ver No hay estadísticas Oficiales ¿Vos sabías eso? No hay Los femicidios Se multiplican Y la violencia Contra la mujer Aumenta Porque falta Conciencia En la sociedad No hay estadísticas Oficiales Es terrible eso Y sin eso No se puede aplicar Ningún plan De prevención Acá hago un punto En el Alto Valle Sabías vos José Luis Que acá en el Alto Valle No hay ninguna estadística Sobre uso de plaguicidas No hay ninguna información Sobre los agroquímicos Que se han utilizado En los últimos 70 años En el Alto Valle Entonces ¿Qué plan Podés ejecutar Contra las patologías Que se presentan a diario? Cáncer Alergias Malformaciones No hay información Oficial Acá lo mismo Como no hay información Oficial No se puede tomar Aparentemente Ningún No se puede diagramar Ningún plan Lo que sí se sabe Que están matando mujeres La Defensoría General De la Nación También difundió Un estudio Que precisa Que durante el 2014 Se recibieron 2.725 consultas Un tercio de ellas Fue por violencia De género De esa cantidad En 763 oportunidades Se brindó Patrocinio jurídico Surge de las denuncias Que más de la mitad De los agresores Tenían comportamientos Violentos Fuera del hogar Y 3 de cada 10 Denunciantes Refirieron que Registraban Antecedentes de violencia En relaciones previas En la mitad De los casos Las consultantes Señalaron que Sus agresores Sufren de algún Tipo de adicción Asociada en general Al alcohol Las drogas O ambas Detalla el informe De la Defensoría Acá yo hago un punto No siempre El violento Tiene que ver Con la falopa O el alcohol El que es violento Es violento Hay toda una discusión En su momento El año pasado Yo te comentaba También una postura De que el violento La violencia Es el lenguaje De esa persona A ver si me entendés El lenguaje ¿Cómo habla un violento A través de la violencia? Nosotros utilizamos La palabra Bueno El violento Utiliza la violencia En algún momento Lo habrá mamado En su matriz De aprendizaje Pero no siempre Tiene que ver El alcohol Y la droga Si bien Los datos Difundidos Por la Casa del Encuentro Se llama así El sitio Metete La Casa del Encuentro Esta ONG Que maneja Toda la información De lo que está Ocurriendo En nuestro país No incluyen Los crímenes Ocurridos Este año 2015 Extraoficialmente Se sabe Que ya son Más De 20 Las mujeres Asesinadas Durante lo que va Del año Uno de los últimos Casos ocurrió En pleno Puerto Madero Fue la noche Del jueves 9 De este mes El mes de abril Perdón En la esquina De Macacha Güemes Y Alicia Moró De Justo Agustina Salinas De 26 años Y su novio Marcos Álvarez De 28 Comenzaron a pelear En un bar La discusión Comenzó a tornarse Violenta Y salieron Del local Él la amenazó Y ella comenzó A correr a gritos Pidiendo auxilio Pero le alcanzó Y le clavó Un cuchillo Tramontina En el cuello La joven Una médica Que recién había Completado una residencia En pediatría Cayó muerta Cerca de las vías Y hace dos o tres días Te acordás en el bar Ahí en Buenos Aires Creo que en Lanús El tipo la citó A su ex pareja Y en el medio De una discusión Saltó sobre ella Le aplicó Dos puntazos Y ella murió Teníamos para Tenía guardado Un audio Pero creo que Ya no tenemos tiempo Por la hora Teníamos guardado Un audio De Victoria Montenegro Una chica Maestra jardinera Acaba de recibirse De maestra jardinera Donde relata Todo el proceso Que ella vivió Hasta que pudo cortar Con este círculo Con este círculo enfermo Porque es un círculo enfermo A ver Vos tenés que darte cuenta Que es un círculo Enfermo El manipulador El golpeador Te da flores Te da bombones Te deja cartas Y luego te pega Y a medida que va aumentando El castigo Puede llegar A convertirse en tragedia Una tragedia irreversible Un femicidio Tenés que entender Yo sé Y esto lo hemos hablado No es sencillo Salir de este círculo Patológico Porque es un círculo Enfermo Donde hay un goce Donde hay perversión Donde hay sadismo Donde hay problemas De serios trastornos De personalidad Problemas de autoestima Sabemos que ocurre Todo esto Por eso siempre Siempre la recomendación La sugerencia Que si vos conoces a alguien Que aunque sea Una amiga Te comentó Bueno Pero me dio una cachetada Porque se quedó sin trabajo Y se peleó con el padre A ver Esa sola manifestación Hay veces Que puede darse Como forma excepcional Que termina ahí Pero no siempre termina ahí Entonces Es preferible Cortar por lo sano Antes de pagar Consecuencias Terribles Como es la muerte Siempre Siempre Tenemos que tratar De ser solidarios Solidarias Mujeres Entre ustedes Muchas veces Yo critico Que son muy caníbales Entre ustedes Son muy caníbales En determinado lugar En determinada circunstancia Y son poco solidarias Son las organizaciones Fundamentalmente De defensa de derecho De defensa de género Periodistas Como Liliana Hender Con toda la red Trabajando Pero muchas veces He visto En ámbitos de trabajo En ámbitos En ámbitos En las mismas escuelas En algún comercio Cuando trabajan Son muy caníbales Son poco solidarias Algunas Y esto hay que decirlo Nosotros somos más estúpidos Nos agarramos a trompadas Y en dos minutos Nos olvidamos Ustedes no Por su conformación psicológica Porque además Tienen 30% Más de cables En el cerebro Que nosotros Pero tienen que ser Tiene que modificarse Esta estructura Las están matando Comienza por un simple grito Luego una cachetada Luego un empujón Y termina con un tramontina En el pecho Ya van 20 muertos Todos los días Cada 30 horas Y no sé si menos Están apareciendo mujeres En los diarios Víctimas de parejas Víctimas de parejas O de exparejas Hay que ser solidarias Chicas No importa esto De la conquista Del pibe Más allá de la pulsión Más allá de que te guste Más allá de que Te salió con vos No salió con vos Y mira Si te salió con vos Y te dejó Lo bien que haces En dejarlo ir Era porque el fulano No era para vos O no te servía A ver Apliquemos un poco La inteligencia emocional Para esto es necesario Trabajar también En los ámbitos De la psicología De la educación No solamente El tema del autoestima Sino un poco De razocinio Aunque yo sé Que con las pulsiones Y las pasiones Es complicado Cuando te arranca Viste Cuando viene De adentro Bueno Es complicado Frenarlo Pero es necesario Deben ser más solidarias Entre ustedes Chicas No puede ser Que todos los días Veamos Que suben A internet Como se agarran A trompadas Como se desfiguran El rostro Y esto hay que decirlo Los varones Somos más tarados Los varones Somos más estúpidos Cuando tenemos Una bronca Con otro La agarramos Y en 10 minutos Nos olvidamos Y nos vamos a tomar Un café A ustedes les dura Les dura Les dura No lo pueden manejar Forma parte De su estructura Pero así termina También Entonces Hoy Que a manos De los tipos Las están matando Por favor Sean un poco Más inteligentes Y cuídense Si Las están matando Ese es el término Las están matando Tipo que pega Tipo que agrede Tipo que amenaza Correte 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 No te confundas El maltratador Constitudinario El violento Permanente El golpeador Más allá De que también Es un enfermo Te lleva Vos a un círculo Patológico Que en general Terminas Vos Muy mal Muy muy mal Y hasta acá Llegamos Esto no fue Un viaje A las estrellas Aquí termina El grito Del silencio Nos reencontramos Mañana Acordate El caso Sarsa Como me dice Mi amigo Eduardo Serralunga El peor Femicidio Cometido Al menos En la provincia De Neuquén Terrible No solamente La mataron Sino que la vaciaron Y le hicieron Desaparecer El producto Que tenía dentro Ya con siete meses Y pico Ya podemos hablar De una criatura Mañana Vamos a Dedicarnos A esto Acá Donde En el grito Del silencio En esta propuesta De lucidez Implacable Desde la mural La 91.1 La voz comunitaria La radio Enrique Santos Di Cépolo En la biblioteca Rivadavia En los controles Mi compañera Y responsable De la musicalización Y la puesta al aire A mi carril Quien te habla Tony Miglia Nelly Te desea Que tengas Una buena jornada Y como vos ya sabes Al menos para mi Hay una sola vida Nadie tiene asegurado Los próximos segundos Nadie sabe Si un loquito Te está esperando A la vuelta De la esquina Por consiguiente Decile a quienes Querés que los amás mucho A quienes Les tenés bronca Mándalos al carajo Para no tener Una gastritis Carpendien Vive el día Y nos vemos mañana Chau